Música Tras de ti es todo dolor y a ti no voy Sentir tu presencia es lo que quiero No hay nada en este mundo que me llena Tú eres mi humildad, mi esperanza Tú me inclina mi humildad y escucha mi adoración Es todo lo que tengo, recibe el acento Ayúdame, enséñame, hacerte fiel Soy lo que vivo, mi rey Me curas con poder Otro lado del amado Yo quiero estar conmigo Encuentro de tus nascos Encuentro de tu nascos Mi acaso, mi sentir Amor, ya mi señor Adorante, mi padre Es mi deseo Oh 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 Ya no hay nadie en este mundo que me llena Y eres mi única esperanza Y grita a mí tu olvido Y escucha mi amor, Señor Tú eres todo lo que tengo Recibe la Señor Recibe la Señor Recibe la Señor Tú eres todo lo que tienes y no me dices Que mi lluvia es tu poder Tu manda en la mano Tú eres todo lo que tengo Es tu cuento en tus brazos Tú eres todo lo que tienes y no me dices No te mando en tus brazos Amor eres así Recibe la Señor Recibe la Señor Recibe la Señor Recibe la Señor Uau, sí, quiero ser tuская Uau, ay, quiero pasar Uau, ya, la, 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 la Y tu puedes permitir tu veras tu Krankenhete Uau, ya, la, 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 la. Y tu puedes vivir mi dueño. Ayúdame y enséñame, hacerte fiel, tú no te pides vivir, y que me cubres con poder, tomándote la mano, yo quiero estar en tu vida, en tu alma, 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 mi pasión y mi sentir, todo por el pueblo, a rodarte en mi deseo, a rodarte en mi deseo, ¡Gracias! ¡Gracias!